Si mis tesoros han perdido todo su valor Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que estimaba ya no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús Te deseo más que a la vida Te deseo más cada día Te deseo más todavía Jesús Te deseo Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que estimaba ya no es importante para mí Es porque yo he podido ver a Cristo Jesús Te deseo más que a la vida Te deseo más cada día Te deseo más todavía Jesús Te deseo más toda la vida Te deseo más cada día Te deseo más toda la vida De Jesús Tú suficiente serás Tú suficiente serás Tú suficiente serás Hoy y por la eternidad Tú suficiente serás Tú suficiente serás Tú suficiente serás Hoy y por la eternidad Tú suficiente serás Tú suficiente serás Tú suficiente serás Hoy y por la eternidad Tú suficiente serás Tú suficiente serás Tú suficiente serás Más todavía Jesús Tú suficiente serás Tú suficiente serás Tú suficiente serás Tú suficiente serás Tú suficiente serás